¿Cómo están mi ratita? ¿Cómo se lo están hablando hasta donde? ¿Dónde están los borrachos, primo? Por ahí los caballeros, vamos a ver con las novitas aquí de hablar con ellas porque veo muchas novitas en la noche. ¿Eso dice Vista Fuego Única? ¡Los bonitos, primo! ¡Los bonitos, primo! ¡Los bonitos, primo! ¡Los bonitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!